Nacho Mareles y su grupo Para salvar otra vida Peisapete amante Ejemplorao por tamán Ni reacción caete Ni corazón ponaitén O ya poco ambas Eres pensado y dos veces Preme evo una mano Entero beban hermano O vejate ya bebe Música Deben decir grandemente O de chuca a la gente O de siti ja ja e Música Como padre paraguayo De inocta maravado De lerape puraje